Al parecer no me equivoqué, entregaste como pensé, más puro de interés Y te entiendo si quieres verte otra vez, conmigo tú llegas al otro nivel Yo no te iré calorosas más, solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente, para ganar mi lugar en tu mente, no Yo no te iré calorosas más, solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente, para ganar mi lugar en tu mente, no I feel like I fall in love too easily, I went out my way for girls who never needed me I could give you back shots, while you grab my Jesus piece Two wrongs will make a right, can't treat you how you treated me, no I'm just trying to go the way you leading me, no Blow my phone up after you tell me you leaving me, no She get naked, she can't take it, she keep teasing me, no She can't treat you how you want Y te entiendo si quieres verte otra vez, conmigo tú llegas al otro nivel Yo no te iré calorosas más, solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente, para ganar mi lugar en tu mente, no Yo no te iré calorosas más, solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente, para ganar mi lugar en tu mente, no I used to get you flowers, now I put you in your birth And you used to cry for hours, now you more like you ain't hurt I know I was hurtin' you, goin' without a trace, I'm tryna search for you And who this nigga you been flyin' to? You let down your guard for all these niggas you be cryin' to They don't love you like I do, so I'm not the only one you lyin' to Fickin' petals on these roses, hopin' I would be reliable It's hard to give you the world, so instead I give you space I used to leave the essence on your necklace, I put diamonds in the face I was movin' way too reckless, so you expected me to change And I'm sorry if I'm inflectin' on my pain Yo no te iré calorosas más, solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente, para ganar mi lugar en tu mente, no Yo no te iré calorosas más, solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente, para ganar mi lugar en tu mente, no Yo no te iré calorosas más, solo hago que te sientas bien Yo no te iré calorosas más, solo hago que te sientas bien